qué tal chicos de séptimo grado como han estado vamos a pues esta semana continuar con la clase de razones y proporciones que la unidad número 6 que estamos viendo y el día de hoy vamos a terminar la sección 1 que nos habla de la razón y de la razón inversa que fue lo que iniciamos viendo el día de ayer quiero felicitar no quiero dejar de hacer este vídeo sin antes felicitar a todos los alumnos que hicieron en línea el examen tengo muy buenas muy buenos resultados yo los resultados del primero segundo y tercer parcial yo los entregaría el lunes si yo no permite enviar whatsapp entregando sus resultados para que ustedes sepan cómo van en su año escolar séptimo grado pues un buen grupo ha estado trabajando conmigo los quiero felicitar nuevamente y evidentemente pues todo esfuerzo todo trabajo toda toda dedicación tiene su recompensa así que yo los animo a seguir con entusiasmo ya sólo nos quedan un par de semanas para terminar el año escolar así que es un es como un impulso más que tenemos que tener para poder terminar con mucho éxito pues nuestro año escolar a pesar de las circunstancias a pesar de muchas situaciones difíciles que estamos pasando pues hemos encontrado una forma de seguirnos reencontrando en el proceso del aprendizaje recuerda que tu profesor siempre está con la disposición de quererte ayudar siempre y que tienes a un profesor a cada paciente y que te puede pues ayudar siempre cuando tú le solicites un tipo de ayuda y estoy presente contigo siempre bien jóvenes vamos a continuar entonces en la clase y como es habitual en tu libro siempre empezamos con una situación problemática y nos vamos a remitir entonces en este caso al ejemplo 1.4 veamos de qué se trata y nos dice lo siguiente en el ejemplo 1.1 que fue el ejemplo que vimos el día de ayer cuando hablábamos de las de la salsa no de la mezcla de la salsa de tomate con la mayonesa entonces nos preguntan por acá fíjate en la pregunta que nos hace de tu libro cuántas veces fíjate bien nos está diciendo cuántas veces el número de cucharadas de salsa de tomate es del número de cucharadas de mayonesa entonces lo que vamos a entender en la clase de hoy jóvenes es encontrar el valor de la razón y en los vídeos de ayer más o menos te lo dije no te había dicho más o menos que encontrar el valor de una razón es establecer una división entonces veamos lo que nos en cómo nos conduce tu libro a que lleguemos a esa conclusión de que toda razón realmente es establecer ese valor de razón realmente es una división entonces nosotros lo que teníamos como parte de la solución de este ejemplo 1.1 del día de ayer es que por cada tres cucharadas de salsa de tomate teníamos cinco cucharadas de mayonesa para hacer esa mezcla de la salsa que nosotros le ponemos muy gustosamente a nuestros emparenados entonces en este caso de aquí tenemos que la razón es 3 es a 5 fíjate bien recordemos cómo se lee se lee 3 es a 5 como lo tenemos por acá 3 es a 5 y para encontrar el número de veces fíjate bien para encontrar el número de veces dice tu libro sé qué cosa como dice aquí correcto se divide y que entonces vamos a dividir 3 entre 5 es decir recuerda que toda división yo la puedo convertir en una correcto en una fracción entonces me queda 3 entre 5 es decir 3 quintos en forma de fracción quiere decir entonces que cuando yo encuentro el valor de cualquier razón ese valor se encuentra estableciendo la operación matemática de exacto de división entonces la respuesta sería aquí en este caso es que pues la cantidad de veces sería tres quintas veces sería nuestra respuesta en el ejemplo 1.4 entonces que nos queda presente en este ejemplo 1.4 nos tiene que quedar presente que toda razón en su forma de encontrar el valor de esa razón es estableciendo una división muy bien entonces podemos concluir con lo siguiente que aparece en tu libro dada la razón a esa b al dividir a entre b que es igual a a sobre b como fracción se obtiene el valor de la razón entonces el valor de la razón se obtiene al establecer una división como lo hemos visto por tanto a entre b es decir escrito como fracción es un número que expresa cuántas veces es a debe muy importante esto último nos dice aquí que a entre b o a sobre b es un número que expresa cuántas veces es a debe cuántas veces es a debe eso no lo puedes olvidar nunca no recuerda que este es el antecedente y este es el consecuente bien vamos entonces a terminar con la otra cosita que aparece en el poquito dice en este libro para expresar el valor de una razón se utilizarán siempre números fraccionarios es decir fracciones como tú ya lo pudiste haber visto en el ejemplo 1.4 de tu libro muy bien entonces vamos a hacer un ejemplo en concreto el ejemplo 1.5 donde nos dice encuentra el valor de la siguiente razón recuerda valor de una razón es una división que la podemos establecer como una fracción por tanto cómo se lee a ver piensa un poquito en casa cómo se leería esto acá correcto 1 es a 2 otra vez cómo se lee 1 es a 2 cómo leeríamos esta esta razón que tenemos por acá se lee 6 es a 8 y la última se leería 10 es a 5 no muy bien eso yo sé que a todo ya lo sabes muy bien entonces lo que vamos a hacer es encontrar el valor de estas razones que tenemos por ahí la primera solución es 1 es a 2 por tanto yo puedo decir 1 entre 2 que es igual al valor de un medio el valor de un medio bien veamos el segundo 6 es a 8 por tanto yo puedo decir 6 entre 8 que es igual a 6 octavos evidentemente cuando las fracciones se puedan simplificar la simplificamos ok la podemos simplificar sacando pues en este caso un número que sea divi que divida exactamente a ambos números tanto del numerador como el denominador ese número cuál es exactamente el 2 el 2 divide al 6 y el 8 quiere decir que vamos a dividir al 6 entre 2 y lo vamos a dividir al 8 entre 2 entonces al hacer la simplificación me quedaría 3 cuartos por tanto 6 es a 8 su valor de razón es 3 cuartos y el tercer ejemplo que tenemos por acá 10 es a 5 lo podemos expresar como 10 entre 5 o 10 quintos como fracción evidentemente yo puedo simplificar esta expresión y 10 entre 5 si tú tienes 10 naranjitas por ejemplo y si la divides entre 5 niños pues 10 naranjas entre 5 niños le corresponde cuántas naranjas a naranjas por niños exactamente el valor de 2 por tanto el valor de la razón de 10 es a 5 o de 10 entre 5 es el valor de de 2 entonces que nos quede claro en este ejemplo 1.5 jóvenes el valor de la razón es establecer qué cosa una división por tal motivo como bien sencillo el tema muy facilito si tú te das cuenta la parte de razones es bien fácil te voy a dejar una pequeña tarea que es el ejercicio 1.3 y nos dice que vamos a encontrar el valor de las siguientes razones en el apartado a fíjate bien el a se divide en a 1.1 a punto 2 a punto 3 entonces vas a encontrar el valor de la razón de estos así como lo hicimos en esta parte de acá en el inciso b nos dice que escriba las razones de las siguientes situaciones y que encontremos el valor de la razón es decir por ejemplo en el veo punto 1 nos dice la razón de largo al ancho de la piscina si de largo mide 25 metros y de ancho 10 metros pues hay que encontrar primero la razón ok primero encontramos la razón y después encontramos el valor de esa razón es decir primero lo establecemos de esta forma y después lo establecemos como el valor de su razón ok igual con el b punto 2 vamos a hacer exactamente lo mismo que el b punto 1 no vamos primero encontrar su razón y después el valor de la razón te recuerdo como siempre si tienes dudas preguntas dificultades con cualquiera de tus tareas te acuerda que siempre me puedes escribir y siempre voy a estar pues anuente y esperándote pues para que tú puedas resolver tus inquietudes conmigo con cada uno de los vídeos que yo estoy enviando te deseo lo mejor cuídate y pues que estés bien y nos vemos en la próxima clase